Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Libero Radio. Hola, ¿qué tal a todos amigos de Libero Radio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a una nueva edición de este nuestro programa lleno de información, como siempre, y de un buen debate. Les habla Francisco Esteves y como ya es costumbre, me encuentro acompañado de Diego Sotomayor y Adrián Cama. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo estás, Adrián? También, a ver, no es un buen día para el país, por toda la situación que se vive, pero estamos aquí viendo el tema del deporte y por ahí contándoles algunas cosas de la selección peruana y mostrando algunas opiniones. Así que va a ser un buen programa, sin lugar a dudas. ¿Qué tal, Adrián? Hola, Diego. Hola, Pacho. Como siempre, un placer acompañarlos en una edición más del podcast. Como lo dice Diego, no son buenos días para el Perú, pero vamos a hacer un paréntesis para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es el fútbol. Hay una nueva fecha de eliminatorias y también algo más del fútbol peruano que ya se acerca a su recta final. Correcto, muchachos. Como mencionan, no es un buen día para el país, pero vamos a hacer un cese en el tema para hablar del fútbol, lo que tanto nos apasiona. Y vamos a arrancar hablando del tema del momento en cuanto al deporte, que es la selección peruana y sobre todo Gianluca Lapadula. Recordemos que los dirigidos por Ricardo Vareca van a enfrentar a la selección chilena este viernes 13 de noviembre desde las 6 de la tarde. Y un interrogante que todos se hacen es si Gianluca Lapadula debería arrancar o no de titular. El futbolista ítalo-peruano tiene 3 goles y 2 asistencias en 7 partidos con el Benevento de la Serie A. Es un futbolista que juega en una liga de élite como no tenemos hace mucho tiempo. Y también tenemos, por otro lado, las alternativas, ¿no? Daldey Rodríguez que viene sumando minutos. Si bien en el último partido ingresó en el segundo tiempo y una derrota 2 a 0 de la América de Cali frente al Millonarios por la Liga Colombiana, ha tenido algunos minutos que Vareca podría considerar. Y bueno, la otra opción que es la más viable, seguro, por Ricardo Vareca, que es Raúl Ruiz Díaz, que anotó contra el San José Erco en la MLS y podría también competirle el puesto o arrancar de titular frente a Chile. ¿Qué opinas, Diego? ¿Quién debería arrancar para ti? A ver, a ver, si me preguntas quién debería arrancar para mí, yo estoy seguro que Lapadula sería la primera opción. Ahora, que yo quiera que arranque Lapadula, eso no quiere decir que va a arrancar. Me parece que Ricardo Vareca ya tiene decidido el tema del Raúl Ruiz Díaz y le va a volver a dar una oportunidad. Ahora, si conviene a la selección o no, me parece que el juego de la selección está más para que sea aprovechado por Gianluca que con Raúl Ruiz Díaz, porque ya hemos visto en partidos anteriores que el juego de la selección no se adapta a Raúl Ruiz Díaz o Raúl Ruiz Díaz no se adapta al juego de la selección. Entonces, a mí personalmente, yo espero que arranque Lapadula porque Lapadula en su trayectoria ha jugado en equipos que siempre pelean por la permanencia en Italia. Ahora, me dices el Milan, pero el Milan en ese tiempo que estaba Lapadula no estaba tan bien como ahora. Entonces, está acostumbrado a jugar, digamos, en equipos que no proponen, sino que esperan y que dan el golpe, como la selección peruana en estos momentos. Así que me gustaría que Gianluca Lapadula arranque ante Chile. Exacto, Diego, yo comparto tu opinión. A mí también me parece que debería arrancar Gianluca Lapadula, pero quizás Ricardo Gareca le dé la oportunidad a Raúl Ruiz Díaz y cabe aclarar que no es que... Cabe aclarar que a pesar de la competencia que tienen los dos delanteros hay un buen ánimo en la selección y no sé si han podido ver la foto que se han tomado Gianluca Lapadula y Raúl Ruiz Díaz juntos ahora en el entrenamiento de la selección peruana y se nota totalmente el buen ánimo y la buena relación, que es lo importante, ¿no? Frente al partido, antes del partido tan importante frente a la selección chilena. ¿Qué opinas, Adrián? También, ¿quién debería arrancar en el partido frente a los sureños? Seguramente todos queremos ver por estos días al chico de moda, pues no, al delantero tendencia, Gianluca Lapadula. Todos queremos verlo en acción y destitular, pero conociendo a Ricardo Gareca, me parece que se la va a jugar por Raúl Ruiz Díaz, que es un jugador que viene de un proceso anterior, que es un jugador que conoce a sus compañeros, que está adaptado, caso contrario a Gianluca Lapadula. A estas alturas del día, ¿cuántas horas tiene Gianluca Lapadula entrenando con sus nuevos compañeros? Hay que tener en cuenta eso. El hecho de que arranque Lapadula sería algo muy arriesgado. Verlo en Santiago desde el primer minuto sería tirarle una responsabilidad, un fierro caliente, o darle la etiqueta de Salvador, cuando no se le quiere quemar a Lapadula. La idea es que Lapadula aporte. Entonces me parece que lo más sensato es que arranque Ruiz Díaz, antes que el delantero ítalo peruano. Me parece que así va a ser, pero de todas maneras, creo que Lapadula va a tener al menos 60 minutos en Santiago, dependiendo de cómo se desarrolla el partido, dependiendo de cómo Ricardo Gareca vaya a replantear el compromiso, de acuerdo a las circunstancias. Adrián. Dime, Diego. Sí, Adrián, disculpa que te corte. Hablaban de un fierro caliente y que Gianluca Lapadula no podría agarrar ese fierro caliente, pero ¿Raúl Ruiz Díaz sí podría agarrar ese fierro caliente? A ver, al margen de que a Raúl Ruiz Díaz se le ha criticado mucho, Diego, por el hecho de que no haga goles, pero como te decía hace un momento, antes de iniciar el podcast, es lo que tenemos, es lo que hay. Y que nadie se ofenda, ¿no? Si falta respeto a ningún jugador o a ningún hincha, es lo que tenemos. O sea, si no es Raúl Ruiz, ¿a quién ponemos? Bueno, es cierto, está Aldeir Rodríguez, pero también Aldeir Rodríguez, a ver, ¿cuántos minutos suma goles de selección en estos momentos? Entonces, me parece que más vale viejo conocido que viejo por conocer, ¿no? Entonces, hay que llevarlo de a pocos a las otras opciones, como son Lapadula, como son Aldeir Rodríguez, los propios conormeños, es que se suma en una futura convocatoria. A mí me parece que, y eso es lo que va a terminar pasando, me parece, porque Gareca siempre, el mensaje que ha dado es que se la juega por los jugadores que él ya conoce, que en ese camino, que en ese trayecto se vayan sumando otras opciones, bienvenido, bienvenido. O sea, yo también no soy, Raúl Ruiz Díaz no es un jugador que a mí me termina de llenar los ojos en la selección, pero lo que dicen las estadísticas, lo que dicen la efectividad es que viene haciendo goles en Estados Unidos, y hay que jugarla por los jugadores que estén en buen momento y que ya conozcan a la selección, sobre todo. Correcto, Adrián, correcto, Diego. Puede ocurrir que Raúl Ruiz Díaz arranque, como tú mencionas, Adrián, normalmente Ricardo Gareca tiene toda la confianza sobre los seleccionados que hayan tenido un buen tiempo en la blanquirroja, como este es el caso de La Pulga, pero también tenemos que tener en cuenta que hace un buen tiempo la selección peruana no tiene un delantero de élite, o que juegue en una liga de élite como lo es Gianluca Lapadula, vamos a ver entonces qué decide finalmente el estratega argentino para el partido frente a la selección chilena, y hablando de Gianluca Lapadula y de Raúl Ruiz Díaz, hay que hablar también del ánimo que se siente en la selección, del ambiente que se vive, porque mucho me parece que se está sensibilizando mucho el tema de Gianluca Lapadula, porque ahora todo lo que hace es noticia en el sentido en el que si habla con un compañero bien, si habla con un compañero mal, si el compañero lo abraza, si lo toca, ya la gente está viendo quizá buscar un pretexto para intentar crear un mal ambiente donde no lo hay, y se está sensibilizando mucho el tema de Lapadula, ¿tú qué opinas, Adrián? Sí, correcto, yo comparto lo que acabas de decir, Pacho, porque me parece que hay una sobreexposición de Lapadula que está llevando a que la gente malinterprete cualquier cosa, que sea bastante minuciosa, con detalles casi inexplicables, porque le buscan cinco pies al gato, o sea, no sé cuál sea la intención de este grupo de hinchas, de este grupo de personas en redes sociales que buscan la sin razón, ¿no? O sea, que por qué no la abrazó, que por qué no lo saludó, que por qué estuvo 10 segundos solo, que por qué no se tomó foto con tal, o sea, a ver, es complicado, ¿no? A esto hemos llegado lamentablemente el hecho de que exista una gran expectativa alrededor de lo que sucede Lapadula y con Lapadula, ¿no? Entonces, este, es complicado y acá sí hay que hacer un llamado de atención de repente, no solamente a los colegas o a los medios, sino también a los hinchas, ¿no? Al hinchas hay que pedirle paciencia, porque ahora, si Yaluca Lapadula tampoco anota en Santiago, tampoco la van a crucificar, o tampoco van a decir que no le dieron pase, o tampoco van a decir que no se lleva bien con sus compañeros, ¿no? Hay que tener un poco de tino, es cierto, por estos días todos queremos jugar a ser gareca, todos queremos analizar a la selección, pero hay que llevarlo por el lado positivo. Si queremos ir al Mundial, creo que debemos primero dejarnos de esos rumores que no le hacen bien a la interna de la selección, y después hay que empujar todos el carro hacia la misma dirección. Para mí esa es la consigna que debe ser hasta el final de las eliminatorias. Correcto, Adrián, y lo que tú mencionas, el hincha se juega un rol muy importante, porque en redes sociales, más allá de los medios de comunicación, los propios hinchas, los propios fanáticos de la Blanquerroja, han estado compartiendo miles de estados, de fotos, videos, que quizás no le benefician a Yaluca Lapadula, porque con todo este ambiente, con todo el ánimo que crean, pueden terminar presionándolo mucho al mismo delantero, y le puede hacer un cargo grande en la selección peruana. ¿Qué opinas, Diego? ¿Cómo ves todo este ambiente de Yaluca Lapadula? Sí, sin duda, Yaluca Lapadula ha despertado mucho interés por parte de todos, de los hinchas, de los periodistas, hasta de los comentaristas, ¿no? Entonces, siempre habrá gente que de repente por ahí quiera desestabilizar a la selección, en este caso, con el ingreso de Yaluca Lapadula, pero ahora, si hemos tocado este tema, Pacho y Adrián, es porque queremos, digamos, desmentir de una u otra manera esa mala onda que se viene hablando sobre Corzo y Lapadula. O sea, ayer yo revisaba las imágenes y más allá del tema que se vio de un posible desplante y de todo lo que haga, me parece que nosotros no estamos en la interna de los jugadores como para decir que hubo, hay algunos problemas entre Corzo y Lapadula, me parece que por ahí no va el tema, ¿no? Bueno, me parece que también en sus redes sociales, y lo demostró Corzo en sus redes sociales, señalando que todo está bien, entonces me parece que no hay que ahondar mucho en este tema de Corzo. Corzo y Lapadula están bien, no hay más que decir, y los dos tienen que amputar a un mismo objetivo que es el triunfo, el buen resultado en la selección peruana. Correcto, Diego, porque bueno, al fin y al cabo, la meta de toda la selección es clasificar a Qatar 2022, y hay que desearle el mejor de los ánimos a todos los futbolistas y al elenco blanco y rojo, ya dejarnos en redes sociales también el hincha peruano como mencionábamos, dejar de crear tanta novela, por así decir, y a esperar que consigamos un buen resultado el viernes frente a Chile. Ahora, dejando el tema de la selección peruana, vamos a hablar del fútbol nacional, y en concreto de Alianza Lima, porque no levanta cabeza el cuadro íntimo de Daniel Amet ahora, perdió 4-1 frente a Lavallejo y se ubica en la séptima casilla del grupo B, y tuvo como un oasis, ¿no? Después de que se fue Mario Salas, le ganó 4-0 a Melgar, pero después se mató 2-2 con Yacuabamba, y ahora pierde 4-1 frente a Lavallejo o de Chemo o de Solar, y se le complica todo porque ahora Stein, Municipal y Bois le están pisando los talones al cuadro íntimo. Entonces ya, ¿Alianza Lima debería concentrarse solamente en salvar la categoría? ¿O todavía debería cuidar un título internacional, perdón, un torneo internacional, un cupo? ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Adrián? Sí, sí, a ver, este, a ver, a ver, a ver, Adrián, tú primero y después yo. A ver, sí, te decía, como les iba a decir antes de que hable, Diego, la situación de Alianza para mí no ha mejorado, ¿no? No ha salido el hoyo y parece que esto va a durar hasta el final, ¿no? Ya estamos a cuatro fechas de que acabe el campeonato, me parece que Alianza todavía no se ha salvado del descenso, ¿no? Parece lamentable, y es lamentable para los hinchas de Alianza, que este año no se va a dar, al menos la clasificación de un torneo internacional, porque la prioridad en estos momentos es escapar de la zona roja. Hoy Alianza para mí no está salvado, está en el puesto 15, pero a tres puntos de los tres últimos que descienden. Entonces es una situación complicada. Si mañana le gana Steyn a Cienciano, o sea, se encienden todas las alarmas en la victoria, porque se pone solamente a tres puntos de la zona roja cuando hay 12 por jugarse. Entonces me parece que Alianza en estos momentos debe de pensar en sumar nueve puntos de los 12 que quedan en disputa, o en su defecto esperar una o dos derrotas de Steyn, y eso sí con Darko Municipal y Boy se están alzando, están levantando. Entonces hay que tener mucho cuidado, que no es que Alianza se haya salvado para mí en el descenso. Y duele decirlo porque es un equipo grande del fútbol peruano, pero la realidad es esa, la realidad es que hoy Alianza no debe de ver la tabla de la segunda fase, sino la tabla del acumulado, para mí. Y ahora también recordemos que, como tú mencionas, Adrián, se le vienen partidos también complicados a Alianza-Lima, porque bueno, ahora enfrenta a Cusco FC, pero después va a enfrentar Sport Boys, que es un rival directo en la lucha por no descender. ¿Tú qué opinas, Diego, del momento de Alianza-Lima? Sí, a ver, los dos últimos partidos ante Yacuabamba y ayer ante Vallejo reflejaron que el problema de Alianza no era solo el técnico, no era solo Mario Salas, era el plantel, eran los futbolistas conformados para este 2020. Entonces, ¿cómo pretendes ganar, cómo pretendes conseguir un buen resultado si no has convencionado un buen plantel para afrontar la liga y en este caso también la Copa Libertadores y dos torneos paralelos? Entonces, lo reflejado ayer ante Vallejo se vio claramente que el plantel de ahora no es suficiente para Alianza. Tenemos, a ver, a Cruzado que solo juega a medio tiempo, Cornejo que entra bien y a veces entra mal, Rubio, me parece que el único jugador que está aportando Alianza, bueno, Bayón también, Alberto Rodríguez se fue lesionado, ¿no? Entonces, me parece que la conformación del plantel está pasando factura en los resultados de Alianza-Lima y los resultados ahí están, ¿no? O sea, Alianza-Lima está peleando el descenso ahorita, no está salvado y va a estar así hasta final de año y que no sorprendan a muchos que Alianza no consiga jugar un torneo internacional a fin de temporada y eso son las consecuencias de una mala gestión de este año que se apresuraron y se emocionaron con contratar jugadores que no están respondiendo, caso Ascua, caso Gómez, caso Beto da Silva. Entonces, hay un problema más de fondo, que más allá de AMED, de Salas y demás, es la planificación que ha encontrado Alianza-Lima, en este caso el fondo Blanca Azul, para esta temporada. Correcto, Diego, como tú mencionas. Y también va por ahí, ¿no? Más que todo, la molestia del hincha Blanca Azul, al margen de los resultados, es lo que tú has mencionado, que al principio de año el equipo pintaba para campeón, pintaron armar un equipazo y ahora, bueno, están a duras penas sobreviviendo, intentando no caer en la zona del descenso. Vamos a ver cómo termina Alianza-Lima la temporada y si logra salvar totalmente la categoría, o sea, va a complicar y va a tener que luchar hasta el último partido. Vamos a ver entonces cómo le va al conjunto Blanca Azul. Y ahora, bueno, vamos a dejar de hablar ya de fútbol sudamericano totalmente y nos vamos a ir con Europa, porque hay fecha FIFA. Fecha FIFA, partidos amistosos muy interesantes algunos. Arrancan este miércoles 11 de noviembre, tenemos quien sabe más llamativo de todos, que es el Holanda-España. También tenemos un Portugal-Andorra, Francia-Finlandia, un Dinamarca-Suecia, que también se ve interesante, un Turquía-Croacia, que también es otro partido llamativo, un Italia-Estonia, Alemania-República-Checa y Bélgica-Suiza, entre otros partidos. ¿Qué opinas, Adrián, de esta fecha FIFA en Europa? Bueno, sin duda el partido más interesante va a ser ese Holanda-España, que Holanda es un equipo que ha venido ascendiendo en sus últimos partidos, pero caso contrario de España, que ha perdido un poco de brillo. A mí particularmente no me gusta mucho la España de Luis Enrique, porque siento que ha perdido ese toque que tenía, esa magia, esa calidad en los últimos metros de la cancha. Es cierto, está pasando por un recambio generacional importante, pero vamos a ver, vamos a ver en acción a la nueva joya española, como es Ansu Fati, y por el lado de Holanda vamos a ver a jugadores importantes, caso de John, caso de Lai, el propio Van Dijk. Entonces va a ser un partido interesante y después me parece los ojos del mundo también van a estar puestos en lo que va a ser el regreso de Cristiano Ronaldo en Portugal, después de que se perdiera el último duelo de los lusos. Cristiano se ha recuperado ya del coronavirus, ya volvió a la Juventus, y ahora me parece que también pega la vuelta en su selección. Vamos a ver cómo se desarrollan esos dos encuentros que para mí son los más interesantes. Correcto, Adrián, vamos a ver entonces cómo van en esos encuentros. ¿Tú qué opinas, Diego? Cuéntame. Sí, a ver, yo le juego mis boletos al partido también de Bélgica que va a enfrentar a Suiza porque también son grandes selecciones y lo vienen demostrando en los últimos mundiales, sobre todo Bélgica, ahora España, sí, es una selección como dice Adrián que está en un proceso de cambio generacional y me parece que se va a quedar con las ganas o nos vamos a quedar con las ganas de ver a Ansu Fati porque el último fin de semana se lesionó y se va a perder los próximos cuatro meses sin actividad. Entonces, me parece también hay que apuntar a los partidos de Portugal y de Francia porque ellos se van a enfrentar el fin de semana por la Europa de Naciones entonces también hay que ver cómo llegan a este partido tanto Portugal y tanto Francia que si bien tienen partidos accesibles de todas maneras es importante saber cómo llegan estas elecciones al partido del fin de semana por la Europa de Naciones. Correcto. Diego, partido muy interesante vamos a ver cómo le va y también recordar que este fin de semana empieza la Liga de las Naciones en Europa y Adrián a ver ahí tienes un dato que quieres corregir ¿no me comentas? Sí, corrijo me dice nuestro productor Denis Prins que Ansu Fati no nos juega en esta fecha de FIFA porque seleccionó el último fin de semana jugando por el Barcelona ¿no? Entonces va a ser la oportunidad para Luis Enrique probar otros elementos en la roja solamente eso quería apuntar Pacho Correcto Adrián entonces vamos a ver cómo le van a las selecciones europeas y también a las sudamericanas en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 que arranca en este viernes 13 de noviembre recordemos también que la selección peruana estará jugando luego el martes 17 de este mismo mes frente a la selección argentina en el Estadio Nacional de Lima y bueno amigos de Libro Radio ahora vamos a ir con las notas más importantes del día a cargo de Nicol Calderón adelante Nicol Este es el top 3 de noticias más trascendentes del día en Libro Radio ¿Qué tal chicos? Gracias por el pase bueno este no es un día feliz para todos estamos en un momento sumamente complicado como sociedad como país por el tema político que nos compete a todos a todos los ciudadanos y hoy tenemos por supuesto el top 3 de noticias deportivas deportivas más importantes del día porque claramente la noticia más importante del día está ligada al tema político pero nos vamos a centrar hoy en Libro Radio en el tema deportivo que es a lo que venimos y vamos a iniciar con el fútbol internacional que le compete claramente a la selección peruana pues el técnico de Chile Reinaldo Rueda podría dejar su puesto si en el partido de este viernes cae ante la selección dirigida por Ricardo Gareca por eliminatorias ello después y a raíz de las constantes pérdidas del equipo sureño por otro lado Paolo Guerrero ya tiene técnico ello pues el inter de Porto Alegre confirmó que Abel Braga ya se encuentra al mando de la dirección técnica de este equipo y otra es la salida de Eduardo Coudet finalmente pero no menos importante orgullo nacional la selección peruana de Muay Thai logró hacerse de 11 medallas en el campeonato virtual de este deporte dos de ellas fueron de oro cuatro de plata y cinco de bronce estas han sido las noticias deportivas más importantes del día en Libro Radio voy con ustedes chicos bueno amigos de Libro Radio eso ha sido todo por hoy ya nos reencontraremos en una próxima edición del programa no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como son Instagram Facebook Twitter y Spotify les ha hablado Francisco Esteves y bueno algo más que decir Diego antes de despedirnos si simplemente que sigan cuidando y que hay que hay que tomar digamos con calma con serenidad y con mucha inteligencia todo lo que estamos viviendo en nuestro país correcto Adrián algo más que añadir si son días bastante tensos complicados a nivel nacional pero vamos a unirnos todos no hay que bajar la guardia que el virus todavía no se ha ido así que hay que cuidarnos todos a tomarlo con mucha serenidad con mucha inteligencia y después desearles a todos salud y muchas bendiciones hasta el próximo programa correcto Diego correcto Adrián hacer un llamado a la calma y bueno amigos de Libro Radio eso ha sido todo cuídense bastante chau chau esto fue Libro Radio escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe slash podcast y también estamos en Spotify Evox Google Podcast y Apple Podcast www.libero.pe y Apple Podcast y Apple Podcast Gracias por ver el video.